Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Hoy no encuentro una explicación, solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Yo ya no sé cómo olvidarte Cómo arrancarte de mi adentro Desde que te marchaste y vivía un momento Ya no quiero recordarte Ni siquiera ni un momento Pero llevo tu imagen, cada vez mi pensamiento Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Yo quiero vivir distante Todo aquello que era nuestro Pero el aire me trae aroma de recuerdo No me pías que me calles Que tú no sabes lo que siento Que me ha hecho una herida Noche de bohemia y de ilusión Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Noche de bohemia y de ilusión Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación Noche de bohemia y de ilusión Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación Y solo la desilusión De que falsos fueron tus besos Noche de bohemia y de ilusión Noche de bohemia y de ilusión Yo no me doy a la razón, ¿cómo te olvidaste de eso? Busco y no encuentro una explicación Solo la desilusión de qué falsos fueron tus besos. Noches de bohemia y de ilusión, no me doy a dar razón. ¿Cómo te olvidaste de mí? Quiso escribir el poeta el amor que sentía, mas cuando vio que la gente el amor le mentía. Lloró, ay el poeta lloró, ay el poeta lloró, el poeta lloró. Quiso exaltar la belleza que la flor le brindaba, mas cuando vio que la gente esa flor destrozaba. Lloró, ay el poeta lloró, ay el poeta lloró, el poeta lloró. Nadie mira del cielo, poco importa el amor, ya en un mundo de orgullo y donde todo es rencor. Quiso escribir a lo bello que el buen Dios regalaba, mas cuando vio que la gente la belleza olvidaba. Lloró, ay el poeta lloró, ay el poeta lloró, el poeta lloró. Lloró, ay el poeta lloró, ay el poeta lloró, ay el poeta lloró, ya en un mundo de orgullo y donde todo es rencor. Quiso escribir a lo bello que el buen Dios regalaba, mas cuando vio que la gente la belleza olvidaba. Lloró, ay el poeta lloró, el poeta lloró, el poeta lloró. Lloró, ay el poeta 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 lloró, ay